Y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados en esta ocasión vamos a simular el super encuentro entre el equipo del Mazatlán y el equipo del Querétaro partido que se está llevando a cabo en este momento en el estadio Mazatlán así es que señoras sean bienvenidos vamos a darle con todo y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online de internet no te preocupes echa un vistazo a la descripción del video porque aquí debajo del video te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido en vivo y a todo color o ya sea que quieras ver el minuto a minuto como sea tu decisión el chiste es que antes de empezar el partido señor aquí déjame debajo de los comentarios el resultado que tú creas que va a quedar este maravilloso encuentro entre el Mazatlán y el equipo del Querétaro déjamelo ahorita en este momento y bueno lo vamos a comparar lo vamos a comparar con el final y con el verdadero y vamos a ver que sale así es que señores ni más vamos a darle con todo a este partido que pretende estar muy bueno el día de hoy vamos a estar reencarnando al poderosizo Mazatlán así es que bueno esperemos el resultado esté muy chingón se vaya a realizar sin ninguna clase de problemas y bueno vamos a echarle los kilos vamos 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 uy 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 bien vamos 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 Hace bien la defensa frustrando el ataque Ramírez Ah no, se le pasó Empezamos con el pie izquierdo Ok, no pasa nada Vamos, vamos, vamos empezando Andamos muy fríos Bien, ya no pasa nada Muévete, muévete Ah, porterito Tiro de esquina en la caldera Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Ah, que pedo con ese tiro Para la foto Pero de todos modos Eh, salió un tiro muy, muy débil Muy feo Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Qué pases tan más comprometidos Según yo le di para del lado Puede ser Qué clase de errores Ahí se viene Ahí se viene, lo va a tener Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien San Suárez San Suárez No, ya Siempre me ha costado mucho Meter goles desde ese ángulo Como que siento que Siento que es un tanto más difícil Pero bueno Tiro de esquina justo al corazón del área Uh, la salvó el defensa Fíjate el arquero Cómo abraza a su compañero Una fantástica intervención Una entrada limpia Buena intercepción Velázquez Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Señoras y señores Termina el ataque Sanzores Tiene que intentar cruzarla Pase bastante peligroso Sanzores Buen cruce Interceptando el pase Y no hay forma De sacársela Ramírez Qué bien escamilla Qué buena entrega Sanzores Sanzores Esta puede ser buena Hay oportunidad de cruzarla Y hacer daño Cuidado que pueden terminar en gol No, es que el último La última llegada sale Un tiro muy chafa La verdad Ahí le llega Lo va a recibir Pero también le llega la marca Qué bien escamilla Ángel Sepúlveda Estos toques de pelota Tendrían que llevarlos Al colegio Para que los peques aprendan Bien arquero Pero sigue el juego Luis Ángel Mendoza Sigue sin parar Gana Terrino Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Creo que tenía más posibilidades Que yo lo hubiera llevado Hasta el final Pero bueno Vamos, vamos, vamos Bueno, es indudable Que la intención Era otra Mario Que terminaron así Y le pegó tan mal Tan mal Que parece Que le tiró Un peluchito Grompos Y puede ser Sigue con la pelota Cuidado con esto Y puede ser Pelota que va larga Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Atento que mira el arco Este es un paradón De premio seguro Pero si uno se fija En los numeritos Que tiene este equipo La verdad que Las ocasiones Que se le presentan Son muchas Pero que le está faltando La tranquilidad De empujarla solamente Cándido Ramírez Mendoza Que bien Que el de los guantes Por favor Y bueno Vamos rápidamente A lo que es El segundo tiempo Y bueno Vamos a echarle Todos los kilos Vamos señores Queremos ver más goles Corta bien Esa pelota Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Bien 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 Ahí cayó el empate Señores Lo que estábamos buscando Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para empezar En el pelín Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Si realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Esta puede ser buena Se dieron la bocha Sanzores Ahí se lleva la bocha Tranquilo Uy que bien Les digo que Como que este lado Yo me hallo Más de los ángulos Y todo el rollo Bueno y a todo esto Desde que tengo el FIFA No he sacado un solo logro No sé si existen Los logros todavía O no No tengo ni la más Ni la idea Y bueno Lo que ya no hemos jugado Es el Xbox Que creo que Estaba chido Esa parte Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste Que hizo En esos metros Que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Esa pelota que pasa Apenas por detrás Pero podría sorprender El arquero Buena intervención Pero el peligro Aún no pasa Sansores Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento a que se viera Una ocasión Pero Era más cruzada Pero bueno Le presioné bien Pero sacó un tiro Muy muy leve Después de una buena serie De toques Que pierde la pelota Uy no Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce cambio Un disparo Que se abre Sin peligro alguno Ahí está El técnico Tratando de hacer Lo posible Por llevar El resultado A su favor Ya que más Treinta minutos Le queda en el partido Ha pesado mucho La presión En la definición En estos casos Lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Transporte el balón Ese fue en cintro Balón desviado Y por arriba Del travesaño Se van todos arriba Para buscar el empate Desde el córner Ahí va La pelota suelta Por el campo Nadie la tiene Cuidado Que se quita Un posible contraataque Y dale Y dale Conseguir con la contra Y siguen Uy, uy, uy Por poquito Y se viene el otro Bien, bien, bien Esta parada Del arquero Hay que mirarla Muchas veces Porque es Extraordinario Tiro de esquina Al centro del área Bueno, Manete Un cabezazo Que le llegó Como un peluche El arquero Y la verdad Que resolvió Como los mejores Ni se le movió Un pelo No encuentra salida Es imposible Lo están ahogando Con la presión Sigue ganando Terreno Con la pelota Un pase elegante Con clase ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad Para espantar el partido Pero habrá que esperar La próxima Sanzores Hay algo Que ha notado El técnico Visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si, hay cambios Necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene Gane técnico A ver si este cambio Es lo que necesitan Y resulta Para pasar adelante Luis Ángel Mendoza Sanzores Si, si, si Es esta Es esta Uy, si Que golazo ¿Qué me contas Marito? Dos goles De ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan Bien, bien, bien Está muy bien Vámonos Le pegó Fernando Con alma y vida El arquero Nada que hacer Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Nuevamente Una pelota Al compañero No regala una Es un artista Con la pelota Vera Aldo Rocha Ahí se viene Y si se anima Lo clava Avanza por el lateral Oportuno cruce Ahí tienen una buena oportunidad De contra Por ahí se escape Puede ser Atento que puede ser Esto va el gol Uff Ya se encabronaron Y esto es lo que se pone Lo que se pone chingón Queda poco tiempo Pero están checando La distancia El tiempo No es demasiado Pero El gol Del empate Puede llegar Buena acción defensiva Se han jugado ya 38 Del segundo tiempo Crucial intervención Para quedarse Con la pelota Han aguantado Hasta ahora Podrán aguantar Esa mínima diferencia En los cinco minutos Que quedan Tienen la pelota Retienen el juego Defienden Con el balón A sus pies Maravilloso Ahí se viene La transición A toda velocidad Se está viviendo Un momento Impresionante En la grada Vaya ambiente Reconoce Que le queda poco Al partido Ah si fue fuera de lugar Si si fue Hay cambio ahora Y vamos a ver Como esto llega Y todavía les queda Chance para empatar Así es que Hay que Ponernos bien truchas Han llegado muy bien A quedarse con la pelota El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar Desde la banda Puedes entrar Y que tal Si desde el córner Lo empatan No Ni lo digas Ni lo digas Córner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Se puede venir El empate Y bueno señores Pues así termina Este super encuentro Y como les digo A veces se gana Se pierde A veces Hasta por goliza Pero señores Así es el fútbol Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye